¡Buenos días! 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 A ti nunca te pasé, nuestro amor de ti serí bonito, jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor es como para siempre, porque tú así lo deseabas Y como llora mi alma, por tus mentiras engaños, y sabes que en tu vida hay aquí que a ti te hacen las dos Y como llora mi alma, por tus mentiras engaños, prometiste amores de mí para siempre y nada se cumplió Como llora mi alma, como llora mi alma, y aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Ya te olvidé, a ti ya te olvidé ¡Dame mamo! ¡Dame mamo! Nuestro amor, tanto y serio y bonito, jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor es como para siempre, porque tú así lo deseabas Y como llora mi alma, por tus mentiras engaños, y sabes que en tu vida hay aquí que a ti te hace el amor Y como llora mi alma, y como llora mi alma, por tus mentiras engaños, prometiste amores de mí para siempre y nada se cumplió Y como llora mi alma, como llora mi alma, y aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Y como llora mi alma, como llora mi alma, y aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Y como llora mi alma, como llora mi alma, y aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Y como llora mi alma, como llora mi alma, y aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Y como llora mi alma, como llora mi alma, y aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Procura traducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el lado te haré Procura caminarme ya como la de en el mar Y te aseguro que me hundo para siempre turda Quizás tu pena que me aleje, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que en el lado te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrarte que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más y no reparo de lo que en el lado te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrarte que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura no mirarme más y no reparo de lo que en el lado te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no reparo de lo que en el lado te haré Procura no mirarme más y no sabrarte que te perderás Procura mujer que yo caiga en tu brazo Procura mujer que no se liga a mi retiro Procura mujer mi corazón se acelera Procura mujer porque tu día te llega Procura mujer sabes que hay un at sellers Procura mujer que éstamente en tu corazón Procura mujer que과as de lo que en el lado te haré Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Gira acercando tus labios Procura mujer Como callarme despacio Que yo caiga en tu canto Mi corazón se acelera Porque tu día te llega Sabes si hay una que nada Y vámonos Y vámonos Hombre 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 Y es ¡Randy! 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 ¡Los hijos! Procura mujer Que se aceleran mi latido Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura porque me amas Y no reen para lo que es lo que te haré Eeey Oh ¡Los hijos! ¡Los hijos libri Somos un ser Duos hijos Cosas Siguiente Nos vamos a vivir Cuatro Nos vamos a vivir Ay No vamos a divertir, no vamos a disfrutar Eso No vamos a divertir, no vamos a disfrutar Que nos sigo por aquí, que nos sigo por allá ¿Quiénes se quieren divertir? Eso No vamos a divertir, no vamos a disfrutar Ahora, vamos Huepa, 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 huepa Eso ¡Alevi a cobrar! No vamos a divertir, no vamos a disfrutar No vamos a divertir, no vamos a disfrutar Nos sigo por aquí, nos sigo por allá ¿Quiénes se quieren divertir? Eso No vamos a divertir, no vamos a disfrutar Ahora ¡Huepa, huepa, 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 huepa Te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Te gusto, te gusto, te gusto Y la vamos arriba, la vamos arriba, 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 arriba Vamos con más Y ya saben que todo público es invitado a gozar, regresa a partir noche por acá Todos están invitados, así que se pueden dejar venir por acá, ¿eh? La señora, invitados Perdona si te hago tu piel Perdona si te hago tu piel Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Yo me enamoré Perdona si te hago tu dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Y me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, nada quiero y a ti te he olvidado De lo que tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Tú ya perdé Ya no 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 Te he olvidado Tú ya sabes que no fue mi culpa Te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no Ya no Ya no onnñía Me enamoré Luego de frente De regresar No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Como te quiero Y para ti Me haces sufrir Que no ves Que más te puedo Que yo nunca Nunca había llorado Y me dos De dolor Y nunca, nunca, nunca Me he tomado Y me dos Con amor Por qué me haces llorar Y te dudas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Vamos a discutir Que se van todos los que hoy sobré Y que hoy me borraché Por en ti Por en ti Por qué me haces llorar Y te dudas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar A no saber que a ti Que se van todos los que hoy sobré Y que hoy me borraché Por en ti Por en ti Y es Grande Grande Los entocimos En la vuelta Vaya saludos ahí para El pasivo Cipriano Chiquito El pasivo Cipriano Mandando un cordial saludo Para Briciak Conócirse El jefe de jefes Radicado en Nueva York 11 de Marzo de 2025 Concierto Internacional Ayer Chujopén Así que saludos para Óscar Riquiak Conócirse El jefe de jefes De parte de Chiquito Explosivo Cipriano Vamos a más De Murali Apoyo Capitán Saludos Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soponga me quiero bañar Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar 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 Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me supoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las olas, jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me supoca, me quiero bañar Vamos con más, vamos con más Eso, vaya muy bien Ahí le vamos a repasar con los semillas que están soltizando con muchísimo gusto Vamos con más, vamos con más ¡Suscríbete! 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 Estoy feliz cuando estamos así juntos, que un adiós no se pare sin tu voz, ven a bailar y a disfrutar, muévete cuerpo, quiero estar siempre sin amores míos, estoy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo. Música El amor cayó el verano, al sentir que lo somos amados, las bocas pocas se llenan de besos, y se agitan ya todos los pies, en la venta y a disfrutar, muévete cuerpo, Eres tan feliz, amor mío, estoy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo. Música Vaya, eso también va para convencer a Mayra y Liz, la bella quinceañera, ahí le va con muchísimo gusto. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Lulú? ¡Vamos, vamos! Oye, Nacho, ¿dónde está Lulú? 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 No, no lo he visto. ¿Dónde está Lulú? Sí, se fue, con los explosivos de Brandy. ¡Ah! Con los explosivos de Brandy, vámonos. ¡Aguanta, vamos! Ando buscando a Lulú, porque se vino a la disco a bailar, anda vestida de color azul, por si la ves tú la debe llamar. Ella no baila, la cosa no mueve, si te ves, te ves, dirás que locura, dosuda, dosuda, coraza, dosura. Cuando ella lo baila, verás que locura. Y cuando se va a salir un poco, todo en la mente se pone caliente, porque le gusta bajarse de trago. Le gusta la vida, la cumbia caliente, la gente la lente, le grita a moverte, se pone a mover con cintura caliente. La gente le dice, verás como grite, también me dime, todo la mime. Es Lulú, bajo Lulú, mueve Lulú, que rinco Lulú. Es Lulú, bajo Lulú, mueve Lulú, que rinco Lulú. El Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chiflando, para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar. Es Lulú, bajo Lulú, mueve Lulú, que rinco Lulú. El Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chiflando, para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar. Y que no acaben. Pero el poder de los... ¡Esto se vuelve a mi! ¡Wuepa, huepa! ¡Gúzalo mamacita! 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 Y no pare, no pare, eso, como un happy Ay, ay, ya, seguimos complaciendo El explosivo Chiquito Cipriano ¡Huepa, huepa! ¡Saludos, saludos! Los explosivos de Bradley Como la sierra para Fernando, el explosivo Macheño Allá en Texas y Chiquito, el explosivo Cipriano, allá en California ¡Ahí va! Pues me gusta el ritmo sonar Sigue con los pies al compadre Esa ni la le danse para bailar Baila que bradita con el negro genuano Esa ni la le danse para bailar Llena de envidia a todas las demás No sé por qué baila en arena No sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con brazo Y como la muerte goa Cortame la lena, se para bailar Baila y tradita con el negro cubano Es la rivalidad que tiene brujado Como de su cuerpo me cae al palancao Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila La morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con brazo Y como la muerte goa Cortame esta lena, se para bailar Baila y tradita con el negro cubano Es la nena de la hombre que tiene brujado Como de su cuerpo me cae al palancao Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Uepa, uepa Vamos, 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 vamos Y la mano es arriba Como está la vida de la pista La mano es arriba, 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 arriba Eso, eso, vamos, vamos, capitán Vamos, Juanjo Un tomás pa' cajón Saludos ahí Los otros hijos de Brandi No parece como que tu papá Vamos Sabes, tuve tantos trabajos Mila pa' plazos Meseos, cocinero Veo un albanil Ayudante de mecánico Camarógrafo Cantante de Brandi O mil usos cualquiera Pero ahora les quiero contar Que cuando era un artista Un día un joven me abordó Y me dijo Hey, yo ven Pisele al gas Toco sin verla Ya no aguanto más Pase por tu amor Voy a comprar flores para mi amor Uy, vale, canto Asomando Y él cantando Seguí, sí, sí, sí Vale, canto Desimando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Pedieron que lo esperara Y corrió a buscarla Después de hace unos minutos Aquel león que yo llevaba de pasajero Repesó convertido en el más pequeño ratón Y hoy con usted Lo que me dijo Hey, yo ven Dele otra vez Me equivoqué Esta calle no es Le pregunté Dígame a qué lugar Y respondió Y respondió Lejos de aquí Vaya sin preguntar Bueno Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí manejando Y él tirando 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 Eso, muchas gracias Inbucuma música Para todos ustedes Vamos a complacer Con algunos temas Que nos han solicitado Claro, a eso Venimos también, ¿no? A pasarla muy bien Ok Vamos con esto Saludos a Mac Chapo Compadre Mac Chapo Ahí hasta Houston Para comprasera Juanjo Vamos con esto Dice Saludos a Mac Chapo Y para Jordan Saludos Saludos a Mac Chapo Saludos a Mac Chapo De mi floreto no me voy, porque Deberé caer En la solita de amor por mi Tu caes 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 Es como una maldana que se te va a caer Deberé caer Deberé caer Cuando te hablo así No sé cómo tan siempre la china a mi izquierdo ¿Quién va? ¿Cuándo yo tanto así? ¿Quién a mujeres? ¿Cuándo dan amor? ¿Se rojan, ríen? Soy un yo Y yo me río, y no es un lío Es un desunío, y quien diría La vida entera, de mi manera Mi corazón, yo te he perdido Si sepa, pa, quien lo sepa Te traigo rosa, también violeta La billete de mi osobia, también boncone Y todo mi cariño, lo que compone Y no sé yo, sí, arromántico, ni tampoco un playboy Pero toda la muchacha Siempre va a encontrar y que voy Si me detengo en cualquier lado Se acerca con un helado Y quiere conquistarme con un hechizo De que barco a ti, te cuido por mi Segura yo, soy, y sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero En bolsillo, bolsillo Tengo meses, mejor que desecido He superado la secreta de los Trujillo Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo Elegante, rico y sencillo Es así, o como un jardinero Que vive de flor y flor Recogiendo las más bonitas Pa'l amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como la más bonita Pa'l amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como la más bonita Pa'l amor de mis amores Aún falta, a paz de test Everybody know, no poste best Basta con de is Basta con de west Basta con el sur Basta con de way All right, you got it Move, your body, you knock, it's done We need to dance it Let's go, man Take this place, we're gonna do it Do it, do it You got it, do it, do it Música Ey, ey, oh, oh Lo que ha sido hoy precisamente de nuestro amigo Juanjo, ahí eh, vamos con esto, con Branly. Me enamoré, en la por primera vez, yo, 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 yo te curiquiquí, ya nunca más volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz, de nuevo, de nuevo, no soy, no nunca había querido así. Ella es mi mar y montaña, ella es mi tinta y mi calma, ella es un sueño de tu mente, oh, es malo y suerte. Ella es mi noche y el alma, ella es coraje para mi alma, mi amiga y yo su amante fiel, oh, es malo y suerte. ¡Al mambo! Y es Branly, 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 los explosivos. Me enamoré, en la por primera vez. Ho, ho, cho, yo, yo, yo te curiquiquí, ya nunca más volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto hasta el reino, no nunca había querido así. Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, voz para mi frente Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Mi amiga, yo su amante siempre, voz para mi frente Ella es mi noche y el alba, ella es mi amor ¡Fuego Bepa! ¡Luz, explosivo de Brani! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Y seguimos con las complacencias! ¡Ay, ya también esto va para compensar ahí al explosivo Maseño GT, Fernando! ¡Ahí va! Y para Chequito, explosivo Cipriano, con mucho gusto, ahí le va Que tenga sueño en su boca, para compensar con mucho gusto ¡Esto, Bradley! ¡Vaya! 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 Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré dueño de su alma y su piel ¡Vaya! 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 Con placer Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¡Vaya! ¡Vaya! Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Y hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón para seguir viviendo no No te olvido que prometiste amarme hasta el fin de tiempo Sin las buenas y en las malas me darías tu calor No te olvido que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mi siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Y es así que quede claro, que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías Y sin mí no habría razón para seguir viviendo no Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que tal Ha llegado el final Ha llegado el final Ha llegado el final Has dejado de amarme que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele esa vez Te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión La ilusión La ilusión Que sólo contigo Logro de explicar Te llevas mi vida Amor Si te vas Y si te vas Y si te vas Te llevas todo mamacita No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que sólo contigo No creo que es que no es mal Te llevas mi vida Amor Si te vas No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que sólo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas Te llevas mi vida Amor Si te vas Amor Si te vas Una vez tomé un cariño, me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas, el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Era yo lo que jamás quería, cómo imaginar que era mentira Me dejó por otro amor, mi necesidad No confío en nadie, sigo mi rumbo, sin mirar a nadie Y si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerdan aquel viejo amor Si me das cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Por mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra, y la culpa la tiene ese amor Desconfío me siento hasta ahora, desde que esa mujer me engañó Me dejó por otro amor Y desde ese día no confío en nadie, sino mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no No por favor, porque me recuerdan aquel viejo amor Si me das cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no Vamos caballeros Señores, señores, llegó La chona Saludos ahí para pagar el piquito cosido El huepa huepa Le mando Doña Juanita, saludos Contaré la historia con una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a robar los bailes y se compró una oyea Y a robar los bailes y se compró una oyea Ya gana el barrio con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y la empieza a gritar Rapo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Rapo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se muere, arriba que le toquen Ella baila de todo Nunca vienes, nunca vienes, nunca vienes Alegría, alegría Con los próximos de Cali Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a robar los bailes y se compró una botella Y a robar los bailes y se compró una botella Se abraca el barrio con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Rapo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Rapo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se muere Y la gente la grita Va mejor que la Chona Para la que la diga Y la Chona se muere Ánimo en el bloggen Ella baila de todo Nunca tiene su tronche A los próximos de verano Y metete U-A, 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 u-A Eso, aplauso para la vida quinceñera